Dos minutos fueron suficientes para que un delincuente se lleve la motocicleta de un funcionario de la Gobernación del Departamento de Itapúa. El mismo dejó estacionado su motocicleta frente mismo al ente gubernamental desde donde fue hurtado a primeras horas de esta mañana. Nosotros estábamos como para salir ya hacia el campo, nosotros estamos en la parte de agricultura y hoy estábamos por entregarla a Levine, acá en la zona de distrito Cambrieta. Y mientras estábamos haciendo gestión de transporte, yo vine acá a la playa de estacionamiento a mirar un poco los vehículos y me fijé, de repente vine a saludar a los policías que estaban acá y le pregunté si la moto dónde está. Yo no he visto la moto y ellos no saben nada y yo me percaté que ya la moto estaba robando, se estaba robando. Y me fijé y he visto mi campera en el piso, o sea que tiraron mi campera que está ahí puesto, tiró en el piso y se fue, había sido, ahí ya me di cuenta que ya fue robado mi moto. Y ahora me bajé del sistema informático y nos percaté, o sea que mostró a las 7 y 26 era que vino el tipo, se vio que venía el tipo y 7 y 28 ya rajó con la moto. Uno de los compañeros que estaba acá al lado también de estacionar su moto cortaron todos los cables, verdad, porque por suerte a él no salió elegido. Estaba llaveado la parte cabeza y sin llave, verdad, para él no le cuesta nada eso, tenía suficiente experiencia para robar seguramente porque muy rápido. Yo me fui a mirar el sistema informático y apenas dos minutos llevó el tiempo para ya se fue con la moto. De un funcionario que trabaja acá en la gobernación manifestó que a las 7 horas dejó su motocicleta y a las 7.30 horas aproximadamente cuando vino a buscar ya no encontró su moto. Es de marca Star, modelo SK 150, color azul, tiene matrícula 532. Según manifestó los encargados del sala de monitoreo, tienen yo las características, creo que forcejeó el manubrio y ya es muy fácil, resultante ser muy fácil para el hurto de la moto. Intervinieron agentes de la comisaría cuarta quienes tomaron denuncia, extrañados también por la viveza del delincuente que para el hurto de esta motocicleta desde un lugar con presencia policial, presencia de guardias privadas y mucho circular de personas y de vehículos.